Hola legionarios, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar acerca de Sourbek Sidakoff quien es actualmente doble campeón mundial consecutivo de la categoría 74 kilogramos libre una categoría que genera muchísima expectativa para los Juegos Olímpicos porque no hay un campeón dominante al que uno pueda decir con seguridad este va a ser el campeón olímpico y me explico, Sidakoff un grande, un duro, doble campeón mundial de esta categoría pero no es un campeón dominante, un campeón dominante es aquel que gana todas las veces ante cualquier rival y con una superioridad marcada y vemos que Sidakoff no cumple estos requisitos en esta categoría todo puede pasar en los Olímpicos tenemos algunas estrellas como Jordan Burroughs, Fran Chamizo y Sidakoff quienes se han enfrentado contra otros países y aún así hay combates en donde se les dificulta ganar en el caso de Jordan Burroughs hace un año en un campeonato panamericano casi pierde contra Franklin Gomez, un gran luchador puertorriqueño otra cosa es que Burroughs no tiene el puesto asegurado para los Olímpicos debe enfrentarse contra Kyle Day quien es otro doble campeón mundial creo que en una semana, en unos días debe ganar para poder ir en el caso de Fran Chamizo perdió contra un ruso que no es el campeón mundial no es Sidakoff, se llama Samalov y Samalov le ganó a Sidakoff otro ejemplo, Fran Chamizo perdió contra Kyle Day quien es con el que se va a enfrentar Burroughs y Burroughs hace muy poco perdió contra Fran Chamizo entonces vemos que es una categoría en donde el nivel está muy parejo y no hay un campeón dominante la diferencia cuando se gana el combate es por muy poco eso quiere decir que un mínimo error, una mínima cosa que se pueda destacar en los Juegos Olímpicos va a ser la diferencia y eso hace que aunque Sidakoff no sea un campeón dominante sea un campeón con muchísimo mérito y uno de sus grandes méritos es que se ha ganado el título de puto amo del rey de los finales por parte mía se ha ganado ese título y es que en el año 2018 por ejemplo nos sorprendió con este combate contra Jordan Burroughs vemos un combate muy parejo falta tan solo un minuto para terminar el combate va Jordan Burroughs 3 y Sidakoff quien es el rojo va 2 y vamos a ver como termina este combate vamos a ver, faltan tan solo 55 segundos un combate muy cerrado, muy parejo ninguno arriesga pero Sidakoff debe marcar si es que quiere ganar 45 segundos que pasa ahí, vamos a ver Sidakoff tranquilo buscando el espacio y entra y llega a la pierna y vamos a ver faltan tan solo 30 segundos y logra marcar logra marcar Sidakoff quien va ahora 4 a 3 faltando tan solo 22 segundos Burroughs se caracteriza por luchar hasta el final hasta el último segundo y ha ganado muchísimas veces faltando muy pocos segundos entonces es un man que cumple los requisitos para también poder un ganar ganar un final aunque vaya perdiendo tan solo 20 segundos vamos a ver como responde Burroughs ante esto 4 a 3 ganando rojo una entrada excelente a pierna llega a las piernas faltan 10 segundos 10, 9 segundos 8 segundos y marca 2 puntos ahora el que va ganando es azul Burroughs 5 a 4 tenemos la cara de decisión de Sidakoff quien entra faltando 6 segundos 5 segundos 4 segundos 3 segundos y lo saca faltando 1.1 segundos marca el punto quien lo convierte en el ganador de este combate son los cuartos de final del campeonato mundial del 2018 yo sé que la mayoría han visto ese combate y ya sabían el resultado pero les estoy mostrando estos finales y como Sidakoff los define para que nos demos cuenta del gran mérito que tiene y por qué es el gran merecedor del título de legión de campeones wrestling como el rey y el puto amo de los finales pero ganar faltando un segundo muchas veces se puede confundir como suerte así que vamos a ver qué pasa en este mismo campeonato en la semifinal contra Fran Chamizo quien le va ganando y ojo Chamizo es considerado un muy buen luchador en la parte defensiva así que vamos a ver cómo termina este combate Sidakoff intentando buscar el punto y Chamizo haciendo lo suyo cerrando defendiendo fiel a su estilo pero Chamizo pierde los puntos ahí ya perdió dos puntos faltan tan solo 50 segundos pero en estas finales todo puede pasar ¿no? todo puede pasar sigue el combate 30 segundos Chamizo no se da por vencido pero hay que hay que tener en cuenta una cosa y hay que darse cuenta de algo es la solidez en la defensa de Sidakoff quien no 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 se ve afectado por la finta y la presión de Chamizo otra cosa que tiene Sidakoff es que las defensas que hace no es una defensa pasiva sino que es una defensa muy activa eso que llama a uno de que la mejor defensa es el ataque Sidakoff lo cumple bien vamos lo sacan bien faltan 10 segundos 10 segundos y van 3 a 2 sigue ganando azul sigue ganando Sidakoff quien entra aunque va ganando se arriesga y entra hace una entrada y creo que le define el punto vamos a ver define el punto no no lo define pero bueno destacamos de Sidakoff que es un luchador que no defiende de manera pasiva va ganando y aún así sigue presionando incluso si ve la oportunidad ataca así que si es suerte de como gana Sidakoff en los finales entonces volvió a tener suerte pero vamos a ver que pasa en el año 2019 en la semifinal en la revancha contra Jordan Burrough van 2 a 1 ganando Sidakoff falta tan solo un minuto y recuerden que la forma de defender de Sidakoff es atacar presionar eso puede ser bueno pero también puede ser malo porque es arriesgarse falta tan solo 51 segundos y vamos a ver que pasa Sidakoff hace una entrada y Jordan Burrough lo define lo que les digo puede ser bueno atacar mientras uno defiende pero es arriesgar mucho y vemos como el entrenador de Rusia se echa las manos a la cabeza del desespero como que no lo puede creer de por qué Sidakoff cometió ese error mirenlo aquí mirenlo aquí como se echa las manos a la cabeza miren miren como diciendo que tonto por qué hizo eso yo también dije lo mismo que tonto por qué se arriesgó de esa forma yo no lo hubiera hecho pero por eso es que yo no soy campeón mundial van 3 a 2 ganando ahora Jordan Burrough faltando tan solo 36 segundos y va ganando Jordan por el error de Sidakoff vamos a ver cómo se define esto todo puede pasar 30 segundos 28 segundos 27 no se da por vencido hasta el final tan solo lo separa un punto de la victoria 15 segundos creo que se van agotando ya las posibilidades y está totalmente cerrado Jordan que al que le entran las piernas vamos miren el tiempo miren el tiempo 4 3 2 1 2 segundos faltando 2 segundos Sidakoff vuelve a definir el combate contra Jordan Burrough faltando tan solo 2 segundos por eso el público está tan emocionado nuevamente les digo si es suerte entonces ya va 3 veces que tiene suerte Sidakoff en los finales pero ahora nos vamos a trasladar al año 2021 hace tan solo 2 semanas aunque Sidakoff es campeón doble campeón mundial de esta categoría tiene que ganar el campeonato nacional ruso para poder ir a los olímpicos y vamos a ver qué pasa en la semifinal y es que en Rusia el nivel es tan parejo de que aunque usted sea campeón mundial le toca luchar para ganarse el puesto ganar y ganar duro porque hay manes con su mismo nivel no solamente 1 2 3 4 5 locos ahí que se meten y están dispuestos a ganarle y tienen con que ganarle falta un minuto para que termine este combate Sidakoff va perdiendo 3 a 2 Sidakoff es el de rojo y vamos a ver cómo se define esto semifinal ¿no? del nacional ruso hace dos semanas fue esto el ganador va a los olímpicos vamos a ver 45 segundos y no ha encontrado un espacio entra excelente excelente y define ahora va ganando Sidakoff 4 a 3 por tan solo un punto un luchador que no puede decir quién es ese man ese man no lo conoce uno pero está poniendo en aprietos al campeón mundial faltan 30 segundos y vamos a ver cómo se define esto a ver si es que de verdad Sidakoff es el puto amo de los finales soporta la presión presión por parte del azul quien no encuentra el espacio aquí ese movimiento es re loco ese movimiento ese movimiento es faltan 15 segundos le va a ganar la espalda este este loco gira sobre el hombro sobre la cabeza yo no sé y defiende y aquí lo que el luchador azul pide es que muestre que Sidakoff está huyendo y no una cosa es huir otra cosa es defender Sidakoff si estaba echando para atrás pero porque estaba defendiendo se estaba encarando frente al ataque del azul eso hace que no le quiten el punto porque no está huyendo y gana la semifinal de esta forma defendiendo como el rey que es de los finales pero ahora pasamos a la gran final esperada a nivel nacional en Rusia Samalov versus Sidakoff quienes ya se han enfrentado y Samalov le ganó a Sidakoff quien es el doble campeón mundial consecutivo actualmente a nivel mundial había mucha expectativa en este combate porque aquí se definía quién iba a los juegos olímpicos faltan 50 segundos y rojo Samalov va ganando 2 a 0 nuevamente Sidakoff perdiendo pero ya sabemos con él se debe luchar hasta el final faltan 40 segundos va perdiendo 2 a 0 vamos a ver vamos a ver es cerradísimo el de rojo muy fuerte muy bueno en la defensa no le deja llegar ni una sola vez a las piernas 24 segundos no llega a las piernas no le llega a las piernas 20 segundos se acaban las posibilidades se acaban las posibilidades no hay espacio para marcar y lo saca bien 10 segundos y va 2 a 1 ganando azul Sidakoff 10 segundos nuevamente se marca un punto nuevamente decidido que el final tan dura y lo saca faltando 2 segundos y nuevamente si ya como el día de ganar ese combate y aquí hay una gran polémica porque el rojo dice que no que no lo habían sacado que se había acabado del tiempo y si no estoy mal el entrenador del rojo es el gran como es que se llama el 3 veces campeón olímpico Zaitiev como me voy a olvidar ese nombre Zaitiev y aún así sigue luchando y tiene la oportunidad de marcar casi lo saca marica que final de reloj y es así como Sidakoff asegura el puesto para ir a los Juegos Olímpicos por más campeón mundial que usted sea en Rusia debe luchar para ganar su puesto en los campeonatos internacionales cosa que no pasa en los países de Latinoamérica vemos a Sidakoff quien es el puto amo de los finales el rey mundial de los finales y ahora si no es el rey si no es el puto amo entonces es el man con más suerte a nivel mundial así que ya lo vimos un campeón mundial consecutivo quien sufre para ganar pero aún así gana vamos a ver que pasa a nivel olímpico estamos en la expectativa de que va a pasar en el combate de burros contra Kyle Day vamos a subir una reacción vamos a subir algo acerca de ese combate hay que aprovechar las visitas que puede generar necesitamos plata así que no siendo más los invito a que se unan a este canal que es de lucha olímpica porque recuerden que donde un lobo fracasa dos triunfan y nos vemos en un próximo video vamos a subir